El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco no El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, él es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido Será mejor que te lo diga de una vez, antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender de lo más hondo de mi ser Por más que quiero, tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era Gil Te pareces tanto a él, que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era Gil Te pareces tanto a él, que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a él, que es un consuelo Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era Gil Te pareces tanto a él, que es un consuelo Te pareces tanto a él, que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Te pareces tanto a él, que es un consuelo Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti De un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero, no, no Por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios, él puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero, no, no Por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y no, si te beso me muero, no, no No voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz, tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró, sonrió ¿Cómo iba yo a saber que tal vez Su sonrisa era un adiós? Se me fue sin avisar Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue sin avisar Se me fue tan natural Como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá No volverá Exacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho de acercarme a acercarme a acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Huele a peligro Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana, mañana, será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana, tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma o recomenzar si hay algo que faltar? Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana, será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, 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 tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Mañana será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Que peligroso amor es tu amor para mí Que peligroso es, que dulce a la vez Que me siento segura Pero llena de dudas Que me agranda la vida Y me alarga el silencio Que peligroso amor es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo de vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor, amor, amor tan tierno Amor, 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 amor amargo Amor, amor, amor tan tierno Amor que quema Amor que enferma Amor que llama Amor que mata Que peligroso amor es tu amor para mí Ya no quiero jugar No es un juego el amor Mariposa insegura Ya no puedo volar Porque voy a perder Porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele Amor que llene Amor, 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 amor amargo Amor que dulce, amor, amor tan tierno Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema Amor que enferma Amor que llene Amor que interesa Amor que nos quema Amor que quema Amor que lloré Amor que dulce Amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce Amor, amor, amor Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte No, no voy a quererte amor Amor, amor, no quiero perderte Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte amor? Amor, no quiero perderte amor ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin La engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro De una pasión desesperada Huele a peligro Huele a peligro Esa inquietud alborotada Esa inquietud alborotada De una pasión desesperada Juni carriere La pasión desesperada Gracias por ver el video.